¿Qué es la moción de la economía española? La austeridad no es una opción, es la única alternativa y en eso nuestro grupo se diferencia de algunos grupos de la Cámara. Lo que podemos decidir es cómo aplicar esa austeridad. El Partido Popular piensa que podemos aplicar la austeridad al Estado y, de momento al menos, olvidar a las comunidades autónomas. En opinión de mi grupo eso no es posible. A lo largo de los años de la burbuja se han generado unas estructuras administrativas, unos entes sobredimensionados y es ahí donde habría que aplicar la austeridad, con lo que habría recortes de gasto permanente. La alternativa que se está aplicando afecta a la investigación, afecta a las infraestructuras, afecta a las políticas sociales y ese gasto se recorta no de forma permanente. No se puede estar año tras año así y eso es lo que nos están diciendo los mercados. Nosotros decimos estas cosas aquí y parecemos bichos raros, perdón por la expresión. Hay muy poco apoyo a estas propuestas, pero uno sale de la Cámara y esto es lo que están diciendo analistas independientes, académicos, los mercados, inversores. Siguiente cuestión. ¿Basta la austeridad o hay que hacer algo más? Otra pregunta que deberíamos haber respondido ya. La aplicación ortodoxa del Partido Popular parece que la austeridad es la panacea, pero la austeridad a corto plazo tiene problemas importantes. Están disminuyendo el gasto, están subiendo los impuestos, el crédito va a disminuir. A la larga esto a lo mejor tiene algún efecto positivo, ya lo veremos, pero es que a la larga no nos podemos permitir esperar un par de años, que es lo que tenemos de crisis por delante. Son necesarios programas de estímulo como los que nos propone el grupo de CIU en esta moción. Hay que hacer programas de estímulos selectivos porque solo la austeridad va a llevarnos a un círculo de caída de ingresos, de más austeridad. Y hemos visto en otros países cómo termina eso. Y esto no es teoría, no es un escenario imaginario, es un peligro cierto. En lo que también estamos de acuerdo con el grupo proponente es que estas medidas de estímulo deberían centrarse en los grupos marginados, en los grupos más débiles, en los grupos que están enquistados en la crisis. Hay personas que llevan dos años en el desempleo y estas personas tienen muy difícil salir de esa situación porque van perdiendo motivación, van perdiendo habilidades y las empresas tienden a no contratarlos. En economía esto es algo conocido, se conoce como la histéresis. Entre estas personas atrapadas hay un alto porcentaje de jóvenes que abandonaron pronto el sistema educativo y hay también personas mayores de 45 años con personas dependientes y que si pierden el empleo tienen muy difícil volver a él. Parece tener sentido centrar un plan de choque de estímulo en estos colectivos especialmente necesitados. No corresponde a mi grupo, pero querría apuntar unos grandes rasgos que el plan debería tener, dado que en la moción nada se dice. Creemos que la formación es esencial. En algunos casos esa formación para los más jóvenes debería ser en forma de vuelta al sistema educativo. En otros casos se podría dar en el puesto de trabajo, como formación ocupacional, en forma de periodos de formación con más horas de formación, de las que ha propuesto el PP en su reforma laboral, o en forma de un derecho a la educación que se reconoce en la reforma laboral, pero que puede que no sea efectivo. Esas 20 horas deberían ser obligatorias al año de formación. Y en el caso de los parados, la formación tiene que ser mientras están en paro. Aquí hay una grave deficiencia en nuestro sistema. Solo un 14% de los desempleados tienen algún tipo de formación y suelen ser cursos de muy poca calidad. Por eso es realmente una decisión estratégicamente muy equivocada recortar en 1.500 millones las políticas activas de formación a los desempleados. Es una medida realmente suicida de cara al problema de desempleo al que nos enfrentamos. Esos desempleados, además de formarse, tienen que encontrar un nuevo empleo. Hay que intermediar. Y aquí, de nuevo, nuestro sistema está funcionando muy mal. Solo un 3% de ellos encuentran empleo con el Servicio Público de Empleo. Está bien la colaboración privada, pero no por ello habría que desmantelar estos servicios públicos de empleo. Incluso habría que reforzarlos. Por último, el papel de las comunidades autónomas. Discrepamos del entusiasmo que hay en la Cámara en que emprendan todas las políticas. El único argumento es que está muy cerca de los ciudadanos. Bueno, más cerca están los ayuntamientos. Según ese criterio, habría que llevar todas las políticas al nivel municipal o a las juntas de distrito o a las comunidades de vecinos. Segmentar estas políticas puede llevar a que tengan diferente calidad en los diferentes territorios, a que se segmente el mercado de trabajo y a que sea difícil integrar las políticas pasivas que tiene el Estado con las políticas activas que van a tener las comunidades. Dicho todo esto, aprobamos la propuesta de CIO, pero con el sentimiento de otros intervinientes anteriores de que sea solo un gesto, un buen deseo, porque la realidad presupuestaria está recortando partidas muy sensibles y un plan de choque sin recursos no tiene sentido.